Quédate una noche más conmigo, déjame sentir que aún respiro Por nuestra pasión, dame una ilusión, quédate un ratito más, te pido Déjame creer que sigo vivo dentro de tu corazón Sé que hay una explicación y envuelve en tus brazos, cura mis fracasos Que me enfermo de buscarte si no estás Cúrame, cariño, ayúdame, miente y dime que eres mía, necesito compañías Cúrame, cariño, ayúdame, sácame de esta agonía, eres tú mi medicina Dame un minuto de tu calma, quédate por siempre aquí en mi alma Que sin ti mi mundo es gris y es difícil ser feliz Y envuélveme en tus brazos, cura mis fracasos Que me enfermo de buscarte si no estás Cúrame, cariño, ayúdame, sácame de esta agonía, eres tú mi medicina Muchas gracias